literalmente que de un paso al costado, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cuál es el rumbo que va a tomar este gobierno? Y a ver, no sé, quizás es una pregunta que nos hemos hecho en los últimos seis meses. Vamos a preguntárselo a Alonso Segura, ex ministro de Economía y Finanzas. Alonso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Gracias por la invitación. Bueno, nuevamente, Alonso, a SOM, si hay un cambio de presidente del Consejo de Ministros el día de hoy o mañana, estaríamos hablando de cuatro, de cuatro premiers en tan solo seis meses. ¿Qué conclusión sacamos a partir de eso? Sí, bueno, esto lamentablemente es vergonzoso y vergonzante, ¿no? Pero tiene que hacer el cambio, ¿no? Los antecedentes de este primer ministro y el hecho de que haya mandado esa carta al Congreso de la República, que es inconstitucional y que denota que no tiene ningún interés en prestar un plan de gobierno, es un desprecio por, digamos, para todos los peruanos, ¿no? El presidente no le queda a otra, supongo que ahora va a anunciar un cambio de primer ministro, pero lo que preocupa es que no tenga ningún mecanismo el presidente para analizar candidatos, ¿no? No es el único caso en este gabinete ni en otros que son, digamos, personas que no cumplen ningún requisito para los puestos que van a desempeñar, ¿no? Y la verdad que es lamentable, ¿no? Uno diría que a la tercera va la vencida, pero acá esperemos que a la cuarta, ¿no? Bueno, pero a ver, porque mucho se critica al presidente del Consejo de Ministro Héctor Valer y hay mucho por qué criticarle, pero hay un punto, ¿no? Que es el propio presidente Pedro Castillo el que hace estas designaciones, es decir, tú lo decías muy claramente, no solo es Héctor Valer, podemos empezar a enumerar el ministro del Ambiente, el ministro de Transportes y otros más, ¿no? Pero la decisión parte de la cabeza y no vemos ninguna voluntad de corregir cierta actitud del propio presidente Castillo. Sí, es lamentable, ¿no? Vamos a ver qué anuncio hoy día, imaginaría que es la exclusión inmediata del primer ministro y ojalá aproveche eso para mejorar ese gabinete, ¿no? Para hacer más cambios sobre los que acaba de asignar y otros que debió haber removido, en mi opinión, pero que no lo hizo, ¿no? Creo que el gran acierto que ha tenido este gabinete es el nuevo ministro de Economía, ¿no? Pero digamos, y yo te lo digo por experiencia, un ministro quizás por ahí con uno o dos más que, no sé cómo decirle, pasen la valla, es muy difícil que puedas enrumbar un gobierno, ¿no? Bueno, o lo otro que genera, ¿no? Que también entiendo, genera muchísima preocupación, el caso del ministro del Ambiente, nombran a una persona que no tiene absolutamente ninguna experiencia, en una coyuntura crítica en medio de una emergencia como el derrame de petróleo de Repsol y le renuncia el viceministro, que es un hombre con 30 años de experiencia en el sector. Entonces, hay ese temor, Alonso, de que no solo en Ambiente, que funcionarios calificados, técnicos que conocen el manejo del sector empiecen a renunciar porque les ponen en la cabeza gente que no tiene el mínimo conocimiento de nada para los que lo han designado. Sí, eso ya ha venido pasando, ¿no? Y no solo son renuncias, también remueven funcionarios para poner gente que no está calificada, ¿no? Entonces, la erosión de capital humano, de funcionarios competentes en el sector público, es tremenda, es un retroceso que va a tomar mucho tiempo poder recuperar. Entonces, yo creo que el presidente parece que no calibró la magnitud de los cambios que necesitaba hacer en cambio de políticas y de personas. Básicamente, es un gabinete tan malo como los dos previos. Y bueno, la cabeza visible, el gabinete, que es el premier, es un tremendo papelón, ¿no? Ahora, ¿qué efecto...? Pero son más carteras. O sea, en general, probablemente, si tú pasas la lista y revista, quizás encuentres, además de economía en este momento, un par de carteras que digas, ok, el resto... Sí, claro. Sí. ¿Y qué efectos genera esto, finalmente, en el corto plazo, Alonso, sobre la economía, sobre las decisiones de inversión de tanto empresas como decisiones de consumo, por ejemplo, en las familias? ¿Tiene un efecto o uno empezaría a decir, mira, esas son las preocupaciones de los políticos, la gente sigue trabajando, sigue avanzando, sigue invirtiendo? ¿Hay una relación? ¿No hay relación? Eh... Hay... Te diría que en términos de gran inversión sí lo genera, probablemente inversión de unidades más pequeñas, locales, digamos... Alonso, permíteme que te interrumpa unos instantes, tenemos que irnos a Palacio de Gobierno, asesor del presidente Castillo. Estamos conversando con Alonso Segura, exministro de Economía y Finanzas, y Alonso, perdóname que te corté justamente un tema que es lo de fondo, ¿no? Como toda esta incertidumbre, este nuevo desfile de personajes en Palacio de Gobierno, termina afectando, si es que lo hace, a las decisiones de inversión, a las decisiones de consumo de las familias, ¿no? Lo hace. Yo te diría que probablemente no todas, pero igual, quizás la inversión pequeña de las MIPES que tienen que vivir en el día a día, más o menos continúe, ¿no? En la medida que haya capas de consumo, capas de ventas, eso también se ha resentido. Pero la inversión mediana, la grande, la inversión extranjera, evidentemente, es un escenario muy incierto, ¿no? Este es una, no sé, caricatura con visos de tragedia, ¿no? Y en un entorno así, pues, no hay nada de predictibilidad para tomar decisiones, ¿no? Y es lamentable, ¿no? Es lamentable. Esperemos que hoy día hay el cambio de Premier, pero, digamos, vas a sacar un gran problema encima, que se generó en las últimas 48 horas. Pero el problema es mayor en ese gabinete y en el curso de las políticas de gobierno, ¿no? Como dije, tiene un mejor ministro de Economía, un ministro de Economía que creo que va a poder hacer las cosas bien, que conoce el Estado, conoce el MEP, pero necesita, pues, compañía, ¿no? Ahora, pero justo lo mencionas, ¿no? Pero ¿podemos hablar de alguna política de gobierno? Es decir, ¿alguna medida más o menos de mediano y largo plazo? Porque con tanto cambio de ministro y además con los mismos ministros no hemos visto mucho, ¿no? No, no. Y de hecho, inclusive todo lo que ha sido la política económica ha sido simplemente poner el parche en el corto plazo, entregar subsidios, bonos, a quien se cruzase por delante y no mucho más que eso, ¿no? Reflejar logros o inexistentes o logros que no son de esta gestión, que venían del impulso de salida, básicamente, y que van a ceder ahora. Entonces, nos han estado tratando de contar un cuento de hadas y lamentablemente la realidad es muy distinta, ¿no? Y lo otro es que acá hay corresponsables, ¿no? Los que han acompañado al presidente Castillo estos primeros seis meses, algunos de ellos ahora quieren lavarse la cara, ¿no? Y son corresponsables de todo lo que ha venido ocurriendo, ¿no? O sea, el día que les pides la renuncia, ese día salen a decir cómo es posible. Esto se estuvo alertando, es un gobierno, la verdad, que desastroso y necesita inventar el rumbo, ¿no? Ojalá que aproveche este, espero, cambio de premier para hacer más cambios en el gabinete y sobre todo comenzar a tener políticas coherentes, ¿no? Solo para terminar, porque, claro, tú has sido exministro de Estado, sabes cómo es la función de un gabinete. ¿Es usual que un ministro de Estado, como es el ministro Roberto Sánchez, de Comercio Exterior y Turismo, le pida públicamente, a través de su cuenta de Twitter, al premier que dé un paso al costado? Porque, claro, cuando uno ve esto, uno dice, señor, usted renuncia, pues, si no está de acuerdo con el premier, ¿no? ¿Cómo se maneja esto a la interna? No, eso no es usual. Hay todo tipo de deslantares acá. Lo que pasa es que ya se sabía que había una guerra de fracciones en el interior del gobierno, ¿no? Es un caos. Pero eso no puede continuar. Es por eso que no hay ninguna política coherente que puedas mencionar. No tienes, digamos, un gabinete con más allá de uno, dos nombres, personas destacadas. Entonces, así el país simplemente está a la deriva, ¿no? Perfecto. O sea, ojalá, ojalá a la cuarta el presidente Castillo finalmente tome decisiones correctas para empezar, ¿no? Veremos. La cuarta la vencida, no lo sabemos. Muchísimas gracias, Alonso. Alonso Segura. Gracias.